Por un lado habrá boxeo amateur y olímpico y por otro se disputará el circuito regional gaditano del resto de las disciplinas. El teniente de alcalde, delegado de deportes, Juan Manuel Ordóñez, ha presentado hoy miércoles esta actividad junto al presidente del citado club, José Manuel Lara. Aunque la llegada de deportistas y jueces está prevista sobre las 4 de la tarde del sábado, los combates no comenzarán hasta las 7, prolongándose hasta aproximadamente las 11 de la noche. Ordóñez recordó que su departamento apuesta por los deportes alternativos, que cuentan con muchos participantes, pero que normalmente no tienen apoyo institucional. La verdad es que siempre apostamos desde esta delegación por deportes alternativos, deportes diferentes, deportes que hay muchos deportistas que practican y que quizás no tienen los medios ni quizás el apoyo que necesitan. Y desde esta delegación evidentemente se hace una apuesta por ellos y uno de estos casos es el doceo. Tenemos varios vecinos que nos han demandado poder crear eventos de este tipo. Incluso están creando un nuevo club aquí en San Roque, como bien sabe, y con el apoyo de este club de la línea, de Lara, que se va a llamar San Roque Vozín Club. Ya están preparando sus estatutos y están en proceso. El concejal terminó animando a todos los aficionados campo-gibraltareños a asistir a esta velada y también a participar activamente en estos deportes. Por su parte, José Manuel Lara Padre agradeció la colaboración y confianza que han depositado en su entidad tanto el alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, como el Edil de Deportes. Que por suerte, es la segunda vez que tenemos la oportunidad de organizar una vez para estas clases políticas aquí en las ciudades de San Roque. Antes que nada agradecer a Juan Carlos Ruiz y a Juan Manuel Colón la colaboración y la confianza depositada en nosotros para llegar con este evento y vamos a detallar un poco lo que va a ser el evento deportivo en sí. En principio, tenemos proyectado empezar el evento deportivo con 7 o 8 combates boceos en su categoría amateur y categoría médica para luego pasar al campeonato circuito regional gaditano donde tendremos en visa diferentes modalidades de deporte de contacto como puedan ser el full contact, hiposim y K1. El evento comenzará a las 7 de la tarde con 8 combates de boxeo amateur y olímpico. En total habrá más de 25 combates y se contará con la participación de campeones de España de distintas modalidades. El evento central de lockdown es detection. Co love is fermo y hey bus les de la tarde con 8 combates de 115 CC, somos discursos en 2013. Voy reducirlo, muchísimas gracias a ustedes como lo que va a ser. Gracias.